Bueno amigos, ¿qué tal? Felices fiestas, quedan un poco más de 6 horas para el año 2017 y voy a romper ahora el calendario de 2015, eh, 2016, esperad, como veis tengo un arbolete de navidad, este es mi mensaje, ahora os diré mi mensaje de año nuevo, adiós 2016. Se acabó, prácticamente, adiós 2016, coño, paró por culo, se acabó, y queda, este de Academia Total Ingrid, en unas horas estaremos aquí, en el 2017, lo pongo, lo tengo envidia a la pared, listo, pues si amigos, si, eh, mi mensaje para este año, pues, quiero que haya trabajo, pero sobre todo salud y trabajo, salud y trabajo, yo espero que este año me salgan mejor las cosas porque me ha salido regular, eh, en el tema de trabajo sigo estando en el paro y me gustaría tener trabajo, y salud, y salud, y si puede ser amor también, eso es lo que yo quiero, pero esta es la cosa complicadilla, pero bueno, saldrá poco a poco, supongo, supongo yo, a ver si me sale trabajo porque esta es la cosa mal y, espera, es que hay mucha luz, y eso, simplemente, yo espero que tenga trabajo este año, que bien trae, y, porque llevo mucho tiempo en paro y me gustaría trabajar, y luego la salud es lo más importante, por encima de trabajo, vale, en salud estoy bastante bien, la verdad, y falta ahora, tiene trabajo, salud y novia, yo espero que sea un año, con respecto al cine, creo que este año va a ser mejor que el 2016, el 2016 es un cine en peligro me ha gustado mucho, pero, exceptuando la última de visto, en general, muy bien, esperemos que el 2017 sea mejor, a ver como entra el 2017, y espero que, espero que, estoy un poco desesperado porque me gustaría tener trabajo, pero bueno, a ver lo que sale, bueno amigos, feliz año, y que paséis una buena noche, nos vemos.